Este año, como todos los años, estaba programada el plan Libro por ciento de Conavip en la Feria del Libro de Buenos Aires. Como la Feria del Libro no se realizó, Conavip organizó una especie de feria virtual, donde se armó una plataforma con todas las editoriales y sus ofertas. Las bibliotecas recibimos el subsidio que se recibe anualmente específicamente para esta compra y pudimos comprar online a todas las editoriales que se habían presentado con un 50% de descuento, como compramos habitualmente en la feria. Bueno, esto primero estaba programado que durara 15 días a partir del 4 de mayo, después se extendió y duró 5 semanas en total, porque había algunas editoriales que tenían dificultades por el tema de la pandemia para la distribución de sus materiales. Había algunas bibliotecas que también tuvieron algunas dificultades. Y bueno, como fue la primera experiencia de compra virtual masiva, digamos, se extendió. Fuimos recibiendo todo el material y bueno, ya está todo ingresado y puesto a préstamo. ¿Cuántos libros se pudieron adquirir y qué priorizaron en esta oportunidad según los títulos? Bueno, adquirimos aproximadamente 150 libros con el aporte de Conavit, que fue alrededor de 50.000 pesos. Otros años nosotros hacemos algún beneficio o de alguna manera, digamos, tratamos de llevar algunos fondos más. Bueno, este año las posibilidades de hacer alguna actividad para beneficio estaban suspendidas, así que, bueno, compramos solamente por ese monto. Y en cuanto a la prioridad de compra, nosotros durante todo el año llevamos un registro de lo que la gente va sugiriendo, que le interesa leer. También vamos viendo, porque habitualmente recibimos de las editoriales, entonces vamos viendo qué materiales nuevos van saliendo y como ya conocemos a nuestros lectores, entonces, bueno, vamos pensando qué le podría gustar a cada grupo de lectores que tenemos, ¿no? Bueno, se compró bastante material novela, novela romántica, novela histórica, de suspenso, compramos algo de autoayuda también, compramos material para adolescentes, material para niños, entre lo que es el material para niños, por ejemplo, varias editoriales habían sacado como combos o recopilaciones de novelas o distintos materiales con relación a Manuel Belgrano este año, entonces, bueno, hemos comprado algo de eso. Bueno, para los chicos también, dinosaurios, que siempre un tema que me encanta, conseguimos varias cosas nuevas que han salido, novelas para adolescentes, como te decía, algunas que necesitábamos comprar para cerrar sagas que habían estado saliendo y que fuimos comprando y, bueno, nos faltaba el último o así, bueno, un poquito de todo, como todos los niños siempre tratamos de cubrir las expectativas de lo mejor posible, digamos, siempre con la limitación, bueno, del presupuesto, pero creo que, bueno, hicimos una compra interesante. Uno siempre se aferra a esos autores de libros que, bueno, que son los que más salen, pero ¿hay nuevos autores hoy por hoy? Sí, 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 siempre van apareciendo nuevos autores, es muchísima la cantidad de material que va saliendo todos los años y por ahí es medio complicado hacer la selección, nosotros por ahí vamos, si vamos a comprar un autor nuevo, vemos que sea un género que gusta, por ejemplo, bueno, no sé, la literatura de suspenso, las novelas de suspenso, bueno, buscamos, si hay algún autor nuevo, compramos un libro y vemos qué respuesta hay en los lectores. Y si ese libro vemos que la gente tiene interés, que gusta, tratamos después de ir comprando más obras de ese autor, ¿no? Como para ir diversificando. Últimamente, por ejemplo, ha salido mucho material de lo que es la novela romántica histórica de autoras argentinas, autoras y autores, pero más mujeres escritoras en esa temática. Entonces, bueno, compramos de las que ya teníamos en la biblioteca y ya eran conocidas y a los lectores les había gustado, pero también incorporamos algunos títulos, algunos autores nuevos como para probar a ver qué opina el público.